Hola, hola comunidad Deportes en 30, ¿cómo están? Soy Alex Mexicano, sean bienvenidos a este video, video nocturno nuevamente, porque hoy, justamente el 30 de mayo, tuvimos el segundo encuentro de lo que fue el campeón de campeonas de la liga femenil MX entre Monterrey y Chivas, este fue el partido de vuelta que se jugó en el estadio BBVA Bancomer en la ciudad de Monterrey, vamos a poner un poquito en contexto a la comunidad, el primer juego de ida se jugó en el estadio Akron en la semana pasada, ahí terminaron 1-1, así llegaron a este encuentro y pues este encuentro se llevó a cabo el día de hoy, justamente en Monterrey como les menciono, fue un partido intenso, un partido pues jugado bien por parte de las dos escuadras, con oportunidades de ambos lados, pero no concretaron, eso fue lo que pues terminó por definir un poco el rumbo del partido, Chivas cabe destacar que pues viene recientemente de coronarse campeonas de la liga femenil MX, de hecho hace 8 días pues jugaban la final justamente lunes también, ante Pachuca en el estadio Akron en donde pues Chivas se llevó terminando la victoria y pues son las monarcas actualmente del torneo, por otra parte Monterrey pues fueron las campeonas de clausura 2021 y esto pues los juntó en el campeón de campeones correspondiente a la liga femenil MX, como les comentaba fue un partido pues lleno de pues aproximaciones, pero pues las dos arqueras se hicieron buen trabajo y no permitieron que su portería cayera o metiera en gol, en ninguno de los tiempos pues se pudo llegar al gol, en los 90 minutos se estuvieron generando jugadas, pero pues no se logró, también es cierto que Chivas viene con pues piernas cansadas porque justamente pues no hay mucha diferencia en haber jugado hace 8 días la final y ahorita nuevamente disputar el campeón de campeones ante Monterrey, creo que eso también les termina por mermar, justamente pues se veía como el cansancio estaba en los jugadores de Chivas, pero aún así salieron avantes y ganaron el encuentro porque pues como les digo no se definieron los 90 minutos y llegaron hasta la tanda de penales, en donde pues nuevamente y me da gusto por Blanca Félix nuevamente se convirtió en heroína, cabe destacar que pues ella no inició el partido, sin embargo pues estuvo en todo momento apoyando, entró en el segundo tiempo prácticamente en pues en los 10 últimos minutos del segundo tiempo, entró de cambio y entró para atajar los penales necesarios para que Chivas se corone campeón de campeones y se lleve un pues trofeo más a sus vitrinas, cabe también pues señalar que en la edición anterior del campeón de campeones ganó Tigres, pues ahora Chivas se lleva este trofeo que pues también es importante, por lo menos da algo de pues tranquilidad y alegría al equipo de Chivas y también pues algo simbólico, como por premiación para estas gladiadoras y la verdad es que pues felicidades al equipo de Chivas Femenil que hizo una temporada prácticamente redonda, muy bien y así terminan el año futbolístico, quedará de descanso 30 días, 39 días aproximadamente y vendrá el nuevo torneo de la Liga Femenil MX, así que pues estén muy pendientes de nuestro canal porque vamos a seguirle dando seguimiento a este, a esta, esta nueva, nuevo torneo, pero ahora Chivas es campeón de pues el torneo como tal, ¿no? de la apertura 2022 y ahora es campeón de campeones y pues les queda festejar nuevamente y pues ya tendrán que pues descansar un poco y concentrarse prácticamente para la siguiente temporada. Hasta aquí este video, pues Chivas campeón de campeones con un marcador de pues 3 goles a 0, o sea, lo hizo prácticamente bien, todo bien y pues Blanca Félix nuevamente fue heroína al atajar dos penales, así que pues este es el análisis y el resumen rápido de lo que pasó en el partido de Monterrey contra Chivas, disputado el campeón de campeones y pues nada, soy Alex Mexicano, muchas gracias por ver este video, comenten, denle like y compartan para que podamos seguir creciendo como comunidad de deportes en 30, además de que pues a lo mejor algunas personas no pudieron ver el partido como tal, pero pues aquí está el resumen y pues prácticamente lo más importante lo que pasó en este encuentro, así que pues muchas gracias por haberme acompañado, muchas gracias por haberme visto, soy Alex Mexicano, somos Deportes en 30 y nos vemos en un próximo video, muchas gracias y suscríbanse, suscríbanse para seguir creciendo como comunidad, nos vemos en la próxima, bye.